Sí, se nos dio después de un año larguito el proceso de investigación, el proceso jurídico, el proceso de capacitación, el proceso de videos, el proceso de fotos, también con el profe Hermano Ríos. Se nos dio las cosas con B-Sport, la mejor academia de Europa, ubicada en Porto, es una academia que es de formación también, que llegan jugadores de todos los países, trabajan con 22 países, y ahí llegan todos los deportistas entre 14 a 20 años, unos más formados, otros ya formados para salir, y ahí es un trampolín muy grande porque el dueño de eso, que es el doctor Mario Acosta, es uno de los que he llamado grande ahí en el tema de la Liga de Portugal, entonces él más que nadie debe sacar jugadores hacia el fútbol europeo, o sea, se codea con esos equipos grandes. Entonces, nosotros quisimos ya, después de este trasllegar de un año largo, aprovechando de una buena manera, aprovechando la pandemia, estudiamos, nos capacitamos, y se dio las cosas a través también de un reconocido representante de Latinoamérica, como se llama el presidente deportivo, que es a nivel de Latinoamérica, el doctor Wilfredo Carranza, a través de él, a través de él, se da ese proyecto y ese convenio.